Por ejemplo, como estamos nosotros en todas las instancias mundiales y particularmente las sudamericanas, del MERCOSUR, donde hay una instancia dedicada a este tema, no hay duda que hay ciertos polos que tenemos que trabajar con mucho más cuidado lo que pasa en el norte de Argentina, en la provincia de Salta. Yo creo que hemos trabajado, pero con las nuevas autoridades va a haber una posibilidad de trabajar muy coordinadamente y apenas tengamos la oportunidad de estar con las nuevas autoridades vamos a intentar seguir lo que hemos hecho, pero profundizarlo porque obviamente lo que ocurre en países vecinos respecto de tráfico de drogas es no solo una acción de solidaridad sino que también hay efectos residuales que nos pueden complicar a nosotros, particularmente en el norte, entonces hay que estar muy atento respecto de eso. Eso es esencialmente lo que yo le quería transmitir, me pongo a disposición para escuchar preguntas sobre este tema o otros que eventualmente la prensa nacional quisiera interrogarme de manera cariñosa, espero. Buenos días, ministro. Comienzo la interrogación. Consultarle si este plan nacional contra el narcotráfico viene a reemplazar al Plan Frontera Norte. No, no, no. No lo reemplaza. El Plan Frontera Norte es un aditamento en la lucha contra el narcotráfico, como lo dije. Yo creo que en materia de lucha contra el narcotráfico nunca se comienza de cero ni una hoja en blanco. Todo lo que se ha hecho antes tiene elementos positivos y hay que reconocerlo, no tenemos ningún inconveniente en eso y forma parte de una política de Estado. Ministro, usted mencionaba que se invitó a la Armada a este... A Directe Mar. Ah, más que a la Armada, a Directe Mar. ¿Eso es porque se identificó algún tipo de ingreso de droga a través de esa vía? Bueno, históricamente hemos tenido tanto ingresos como ingresos vía marítima y es bastante natural atendida la extensión de nuestra costa y nuestros puertos y en eso Directe Mar hace una labor muy importante de trabajo, de anticipación y de represión en coordinación con otras instancias del Estado. Bueno, usted una vez no se bajó de un auto para no juntarse con Patricio Contese, lo cual habla, digamos, de su... No, 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 eso fue una información que apareció, pero no en relación al caballero que usted me pregunta, sino que al titular de esa empresa. Claro. Pero eso habla de... No es así, eso era una... Habla de su historial político. ¿Qué piensa usted, y se lo traigo a colación para poder tener su respuesta, ¿qué piensa usted de la situación que se está viviendo en la ANFP y puntualmente con Sergio Jaude cuando se ve toda esta mezcla entre dineros, que no está claro, que no hay libros, que no se quieren mostrar al Ministerio de Justicia? ¿Cuál es la opinión de usted como Ministro del Interior y como político respecto a lo que se está viviendo ahí? A ver, yo creo que la organización del fútbol profesional chileno es una organización privada, es una organización, digámoslo así, no gubernamental. Pero qué duda cabe que atendía la importancia que tiene ese deporte desde la perspectiva social, incluso cultural, podría decirse, el más importante que hay en Chile. Lo que ocurre ahí es una cuestión que a todo el mundo le importa, y por cierto, también a las autoridades. Si yo pudiera decir, lo que uno aspiraría es que el momento actual problemático, producto del accionar de quien condujo el fútbol por varios años, que ha terminado saliendo apurado de Chile, según todo indica, vivir en otro país, producto de un acuerdo que habría tenido con las instancias judiciales de otros países o policiales, producto a su vez del eventual descubrimiento de que formó parte, de acciones ilícitas, de la conmebol a la hora de recibir dinero ilícito, uno le gustaría que el fútbol pueda rápidamente tener una conducción distinta, que dé cuenta de los problemas que hubo, y si las acciones de este caballero, que a lo menos desde el punto de vista de lo que todos tenemos de antecedente, actuó de manera absolutamente reprochable, también haya tenido un contenido a nivel nacional y se ponga a disposición de que corresponden todas esas cuestiones por las autoridades que se elijan a la brevedad. Es lo que yo le puedo decir. Ministro, buenos días. Buenos días. Por acá. ¿Tienen fundamento las críticas que hace Edmundo Pereyóma al Ministro Nicolás Izaguirre? Hace un año ya, él lo criticaba por el desorden que tenía a juicio de él en el Ministerio de Educación. Hoy dice, no es el hombre que está llevando las relaciones con el Congreso. ¿Está de acuerdo con esas afirmaciones? No, 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 mire, todos los ministros estamos sujetos a crítica, todos, me incluyo, y con mucha gente con razón y con todo el derecho del mundo, más allá del juicio de valor que se tenga respecto a la crítica, puede criticarla con lo que hago yo como ministro del interior. Todos los ministros estamos sujetos a eso, en fin, existe el derecho de opinión, pero a mí me parece que el ministro Izaguirre, si usted me pregunta respecto de mi opinión, está haciendo una labor muy importante la relación con el Ejecutivo, particularmente en la agenda de probidad o anticorrupción, para decirlo de manera más clara y precisa, en donde yo creo que incluso los observadores más rigurosos reconocen una base importante y yo creo que eso es obra del gobierno, pero particularmente del ministro que lleva esa agenda. Todos los días hay noticias de avance y esperamos tener leyes rigurosas, verdaderas murallas chinas entre el dinero y la política y que estén en plena vigencia en el próximo torneo electoral. Críticas vengan de figuras de la exconsertación, ¿le merece algún comentario aparte? No, yo vuelvo a insistir, yo creo que estamos todos sujetos a las críticas. Y nosotros no nos alarmamos por eso. Lo importante es la segunda parte de mi respuesta, yo creo que la labor que ahí se realiza en ese ministerio en materia de la agenda legislativa es una muy buena labor. Ministro, buenos días. Buenos días. Acá, por acá. Acá, ya. Sí, a comienzos de esta semana la dirigencia de la UDI había anunciado que en los próximos días le iba a solicitar a usted protección especial para Joveno Novoa el día viernes cuando él enfrenta su juicio abreviado. ¿Esto se concretó, se le solicitó? Yo hablé con el presidente de la UDI, Ana Larraín, sobre una pronta declaración que tiene que hacer el ex senador que usted me nombra para que como corresponde cualquiera persona tenga las garantías de poder declarar sin llegar y salir sin problema. Y eso ya fue conversado con el señor presidente de la UDI, senador Larraín. Ministro, buenos días. Buenos días. Quería consultarle, hoy se cumplen 100 años del natalicio de Augusto Pinochet y han habido distintos actos. Por ejemplo, un recordatorio en un diario de Talca y Cenas también. ¿Cómo evalúa usted que ocurra esto? Bueno, siempre hay grupos pequeños, afortunadamente, de personas que estiman que tiene justificación política, no sé si moral, política al menos, recordar a quien ejerció el poder a partir del ejercicio de una dictadura. No me merece más comentario. En fin, estamos en una democracia. Las personas pueden recordar a quienes derechamente no fueron demócratas y más bien no contribuyeron en nada, destruyeron la democracia. Le quería preguntar por su viaje a la Araucanía de mañana, si nos pudiese adelantar un poco su agenda en la zona. Bueno, como lo he hecho ya, entiendo, por tercera o cuarta oportunidad, probablemente la ciudad de Temuco es la que más he ido después de Santiago donde trabajo. Y vamos a tener una serie de actividades, particularmente una que para mí es muy importante. Voy a viajar, aceptaron una invitación del suscrito, tanto el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones, también va a ir el futuro fiscal nacional muy prontamente y vamos a tener un consejo de seguridad de la región, donde van a estar las autoridades de allá, el intendente, policías, van a estar los fiscales, vamos a poder hacer una revisión de la situación, analizarla, hacer algunas propuestas. Después vamos a tener otro tipo de actividades. En fin, yo creo que es importante estar en regiones y particularmente en una región que vive situaciones delincuenciales que son, que duda cabe, preocupantes. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.